¿Qué pasa, gente? Bienvenidos a mi canal y estamos aquí para continuar con Never Again, capítulo 2. Rotate? ¡Oh, mamá! ¡Esto tiene físicas! Vale, es normal que soy. No sé por qué había una cueva en el primer capítulo aquí. Dice que había poca luz. ¿Por qué hace mucho frío aquí? Si miramos por la mirilla, ¿qué pasará? Step. Step, Stefan. ¿Puede ser un juego de palabras? ¡Ay, Dios de mi vida! No, 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 tío. No, no, no. ¡No way! ¡No way! Vale. ¿Sabéis que en alguna mirilla va a pegar susto, vale? ¿Pogieron pelis la cámara? Vale. Perfecto. Vayan. Bueno, está guapa la casa. Iba a decir, vayan. Iba a decir, vayan a la casa. Pero no, no, está. Es bastante grande, loco. Lo que pasa es que es muy antigua. Por favor, por favor. ¿Quién está ahí? No, no, tu madre no era. ¿Pero no la has visto, hija mía? Sí, sí. Lo sé. La casa dice que está demasiado oscura. Eh... Vale. Voy a tener que ir arriba, ¿no? Mierda. Porque están todas las ventanas como con... Con tablones, ¿no? Puesto con tablones. ¿Mami? ¿Qué típico? No puede faltar una gramora en un juego de miedo. Por Dios. De... Dice que estaría bien hacer un fuego porque hace mucho frío en esta casa. Básicamente. Le ganaré a mi padre algún día. Si paro la música, ¿qué pasa? No sé si... Dios, tío. No, no, no me mola. No me mola esto, eh. Hola. El juego está volviendo al tema de... Mola. El juego está volviendo al... Al juego. El que anda... O sea, si enciendo la luz... O sea, si dejo de la luz... Sabéis que esto es... Realmente algo, ¿no? Antes de que pegue la crisis de asma, apretaré a la F, ¿vale? Estoy viendo a ver si voy a bajar algo por la escalera. Es su corazón, ¿verdad? Yo pensaba que era la escalera. No, 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 no. Su corazón. Mira por aquí ya. Tío, es que no sé lo que hay en las otras habitaciones. ¿No ves que no está, Stefan? ¿Por qué están las ventanas tapeadas? Tapeadas, ¿no? Sería la... Sería la palabra. ¿Puedo hacer un...? ¿En alguna va a aparecer una cara cuando esté mirando? Ya lo veréis. No están tus padres, hija mía. ¿No lo ves? La nevera está hecha mierda. Dice que ha descongelado el congelador, ¿no? El de fridge. ¿El fridge es...? ¿Qué? ¡Pero Olivia! ¿Quién podría haber hecho esto? Estoy diciendo a mi mamá. Han metido a la muñeca y dice que se lo decía su madre. Hola. Hola. Eh, oh, eh, eh. Vale. Ahí va. Tengo que encontrar cuatro trozos de madera por si no lo habéis cogido. Os lo digo ya. Eh, hay que coger... Qué guapo el reflejo de la luz. Eh, cuatro trozos de madera para hacer fuego. ¿De acuerdo? Ah, hay un trozo ahí. Soy tonto. Buenísima. Mola, mola mucho la banda sonora, tío, de este juego. Creo que os voy a subir más el sonido, ¿eh? Os voy a subir más el sonido para que lo sintáis más. Eh, ¿dónde está? Por favor. Audio. Está al 100%. Os lo subo del programa, ¿vale? Un segundo. Un segundo. Un segundo. Un segundo. Vale. Os lo he subido en el programa de edición. Está cerrado. Obviamente, ¿sabes de dónde tienes que ir, hija mía? Tienes que ir a la... Arriba. Al altillo. Las cuatro. Las cuatro de qué? De la... Imagino que de la tarde, ¿no? Porque hay luz. Qué guapo está el juego, tío. ¿Qué? No, tío. No, no, no. ¿Sabéis lo que significa esconderse detrás de las cortinas? Es que nos va a perseguir algo. Tío, no, por favor. Tío, no, por favor. Pesadillas. Qué hermoso día. Me encanta las zonas. Porque no puedo dormir en la cama hasta ahora. Vale. Escribe sobre sus cosas, sobre sus mierdas. Espera, aparte de esto, no había otra cosa. Notas. Mis lugares favoritos para esconderme. Light a fire. Haz un fuego. Mirror, riddle. Que es lo que hemos hecho. Y yo me pregunto, si no están tus padres, ¿qué más te va a poner una silla? Porque yo no soy muy experto en fuego, pero con dos troncos yo creo que haces fuego, ¿eh? De sobra. Porque subir arriba no creo que nos beneficie mucho. Tienes tu asma, ¿lo sabes, hija mía? Hija mía, hija mía, hija mía. ¿What? ¿What? Esto estaba... No, tío. No, 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 no. No, 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 no. Algún cristal. Que son zapatos, vale. Zapatos. La madre estaba obsesionada con los zapatos. Ok. Necesito madera. Y la madera... No va a estar aquí. Y tu madre estaba... Bueno, tu madre. La cosa esa estaba ahí... No puedo... No way. Vale, pues hay que ir por el único sitio. Sí, sí, tu madre no está ahí lo sabes. Dios. Vale. No hay nada. Mejor. No significa que los troncos que tenemos que coger... Están por aquí. ¿De acuerdo? En alguna zona... Esto no me mola un pelo, tío. El rollo este... Eso es porque alguien va a venir. Alguien va a venir. ¿Dónde te pone la linterna? Por lo menos con la música... No estamos tan solos, tío. Pienso. Un alador. Vale, perfecto. ¿Os imagináis que tiene copia? La música. No me extrañaría, eh. Como se está poniendo de tonto YouTube. ¿Dónde estás? Los troncos... ¡Troncos! Quien esconda un tronco en un cajón es para pegarle con un palo, eh. Literal. A ver, guarda este cajón. Vamos a abrir primero los de abajo. ¿Qué pasa con los zapatos? Ahora fuera coñas. ¿Por qué tanto zapato y en un comedor? Que haga fuego. ¿Cómo puedo hacer fuego? A ver. Son las cuatro. Los relojes parados. No avanzan. Vale. La música a lo mejor... Tengo que hacer algo con el teléfono, a lo mejor. Silencio que... Obviamente no va a funcionar. Pero es que el cable no está conectado, hija mía. ¿No lo has visto? ¿Por qué tengo que hacer entonces? ¿What? Hola. ¡Buenos días! A veces no necesitas luz para ver. Uh. Vale, ¿y qué hago? Ah. Puta madre. ¿Había alguien? ¡Coño! Cierra la puerta, tío. A ver. Ay, Dios. Qué susto. Ah, Dios, lo odio. Vale. Estaba golpeando la pelotita, sí, tío. Alguien. Uh. ¿Qué hace un tronco aquí, tío? Una combinación. Espérate, 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 espérate. Espérate, espérate, que no está todo perdido. ¡Quita! ¡Silla! Vale, algo para ver. Eh, un avión. Un avión, el que hemos visto en... ¿Dónde coño es, tío? Está todo bien hecho el mapa, ¿eh? Vale, me dice que hay una pista ahí. Imagino que... ¿Puedo mirar? Esa es. Unas latas. Vale. Y el tronco de madera... Me lo llevo. Espera, 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 espera. Ah, 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 vale. Aquí a lo mejor me hice la combinación. Mmm... Notas. Memories. Stefan Svirde. Tiene 10 esos padres. ¿Pensaron que hemos dado tiempo? Los padres le dieron esto, un tren para su cumpleaños. Vale, hicieron una tarta de moras. Pero necesité la ayuda, necesitarle la ayuda de mamá para hacerlo. El tren. Este es el jugo favorito de Stefan. Y no funciona por alguna razón. Los putos reflejos. Ah, pone Stefan. Eh... Ah, y si la... ¿Si la he roto? A ver, ¿soy tonto o qué? A ver, ¿qué tengo aquí, tío? Puta silla. A ver, ¿rotarle a la Q, no? Dios, qué complicado. Lo he rotado para que esté bien el nombre. No sé si diga... Stefan. ¿Muera apoyarte el brazo? Vale. Eh... Tiene que haber alguna pista de abrir esta combinación. ¿Son cuántos números? Hasta nueve. 999 posibilidades ahí. Alguna pista, eh. Yo creo más pa'lante. El tren o algo. Tuy tren. Tuy tren. A veces no necesitas la luz para ver. Eh, eh, eh. El tronco. Joder. Estoy convencido, ¿sabes? Venga. Tronco, tronco, tronco. ¿Dónde está el puto tronco? Estoy feliz porque llevo un tronco de las manos. Vale. Paso una moto súper rápida por... Por aquí, por la calle. Vale. Imagino que tendría que subir arriba, ¿no? Algún... Que pueda haber tronco. ¡Abre la puerta, mami! Esto me deja a Patty... Patty difuso. Ya no me voy a pegar susto al espejo. En algún momento me pegará susto al espejo, eh. Ya os lo digo otra vez. Airplane. Tiene que haber un código, tío. Un código. Algo, 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 algo. Algo que me esté dejando. ¿Por qué hay zap... Tío, ¿os dais cuenta de la paranoia de los zapatos? No funciona, no funciona. ¿Por qué no funciona? A ver si ya... Estás tocando los cojones. Vale. El tren está ahí. Ok, no puedo hacer nada con el tren. No puedo ir aquí. No puedo centrar a mi madre. ¿Eres tú? ¿Eres tú? No era tu madre. ¿Dónde estás? Cuarto trozo de madera. Que luego necesitaré un... Está sonando muy épico, eh. Luego necesitaré un tema de... Mola, tío. Está muy guapo. Eso es porque nos va a seguir alguien por la casa, eh. Ya os lo digo. Pero seguro. Yo creo que el monstruo sé que hemos visto. No necesito experimentar. Este reloj siempre ha funcionado bien. ¿Dónde podría ser el tren? Así que el reloj funcionará siempre bien. ¿Qué puede haber pasado, no? Necesito un tronco. ¿Alguien tiene un tronco? ¿Aquí hay un tronco? No. ¿Aquí hay un tronco? No. Baking potato. ¿Y luego cómo hago el fuego? Porque seguramente no tengas... Tengo que buscar las cerillas. Tío, me está rayando, va. Estoy pegando mil vueltas. A ver. Aquí hay que hacer algo. Sí o sí. ¿Vale? Ponte encima, tío. Ahí. Dice que es su cumpleaños. A ver. Ponte encima. ¿Vale? ¿Vale? Me juego lo que queráis A que A que el tema de Del tren Tiene la clave de eso Pero claro, ¿qué hago? ¿Cómo lo hago? Ahí me indica el candado y me indica el tren Es que no hay más No hay puto más, tío A ver Esto lo he mirado Está muy guapo el tema De los giros y todo Me gustaría mirar por ahí Y ver a la señora que me va a perseguir Luego, ¿puedo abrir la puerta? ¿Qué? Oye, me llama alguien El teléfono es roto Si te ha llamado tu... Estefan, tío Estefan, Estefan Putas sillas, tío ¡Ah! Dios Vale, yo voy a seguir buscando Voy a estar dando vueltas por aquí Hasta que encuentre el puto tronco Y a ver que... Tengo que escuchar ruido Vale Vale, si veo que se demora mucho Cortaré Y... O sea, cortaré, ¿no? Editaré Para que veáis, pues Cuando encuentro el tronco Tío Estoy dando mil vueltas Al mismo sitio La clave es esa, seguro Segurísimo Vale, voy a ver si encuentro algo aquí Vale Uy, 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 uy ¿Dónde me estoy metiendo? Vale, voy a ver si encuentro algo aquí Estefan Quizás tengo que poner las que no están rotas Es que no sé, no sé Ya no se me ocurre Detrás del espejo La pelota Estaba tirando la pelota antes ¿Si la pongo aquí? No sé por... Toma El rebote Uh Uh, mama Toy train Toy train Toy train Vale, voy a seguir buscando por mi cuenta, ¿vale? A ver si encuentro el tronco O encuentro la comida ¿Qué es ese ruido? Ahora el armario Voy a seguir por mi cuenta, tío Ahora cuando encuentre la solución Os lo digo A ver Ah, coño Que hago la puta No creo que sea tan fácil, ¿no? Eh, dos Uno, tres Wow Easy Easy, bro Nos llevo veinte mil horas aquí Gracias, juego Dos, uno, tres Dos, uno, tres Cago en la puta, tío O sea, vais a ver No sé si lo pondré en timelapse ¿O qué? Toma Funcionado Vale, resulta que hay que ver más El tema de las cosas que nos dan, ¿eh? Buenísima Son timbre ¿Esto qué es? A pinecone Un cono de piña Es una parte pequeña del reloj de Guko Uh Vale Quizá pueda arreglar el mecanismo Pero no lo he encontrado Estefana Ah, Estefana odiaba el reloj Vale Y lo escondió para que el padre no Tío, tío Ya, 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 ya Cálmate, cálmate Oye, ¿puedo pararlo? ¿Puedo pararlo? Estefán No Va a pasar algo muy malo Es que he cogido Las cerillas y ¿Qué era el otro? Things Vale Vale Ok ¿Dónde está el reloj de Guko? Había un reloj de Guko Que estaba dando vueltas antes Lo he mirado varias veces Aquí está ¡Fuera! Vale Tengo que poner las piñas esas, ¿no? O como Bueno, la piña O el palo este El troncho Vale Y ahora Y ahora Parece el mecanismo Parece el mecanismo De que da tiempo Hacer algo, ¿no? Uh Ah, mira Ah, mira Ya tenemos jesquero Jesquero es para el fuego Imagino, ¿no? Uy, va Mete ¿Con esto ya puedo hacer fuego? Era eso Era eso Vale, 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 vale Era eso Algo malo va a pasar Y lo sabes Escucha otras, mía Gírate ¿Quién cojones? No voy a ir No voy a ir No voy a ir No, tú puedes quedar aquí a escondida No te van a encontrar nunca Sí, güey Voy a tener que ir Mira, la música se ha parado Dale, candela ¿Y tú? ¿Por qué sale la puerta sola? ¿What? No, tío Cierra, cierra Vale, puedo mirar por la cerradura Y puedo encender esta luz Vale Ha sido muy useless Verlo dos veces Useless no Useful Useful Algo Algo ¿Cuántos nadadores tengo a todo esto? Dos Hace bien Las físicas están muy curradas, tío Lo sigo diciendo Qué puta obsesión con los zapatos, colega Hola Me puedo ir de aquí No quiero Me he puesto de pie aquí ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me he puesto de pie aquí? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué? ¿What? No, tío Pensaba que iba a estar cerrada Joder Microinfartos Encer... ¿Qué es eso? Subir a la de arriba, ¿no? No, tío Vale, creo que es momento De dejar el jugo por aquí Voy a dejarlo por aquí, ¿vale? Llevo mucho tiempo buscando La solución Y al final Tengo que buscar el looking... Un espejo para mirarse, ¿no? El espejo ese que lo ha roto Vale, vamos a dejarlo por aquí Calma Relax Reload Vamos a continuar con el siguiente vídeo Vamos a hacer... Bueno, vamos a dejarlo aquí Siguiente vídeo continuaremos Estoy muy nervioso, tío Muy nervioso Porque esto es un puto laberinto seguramente Y aparezca efectivamente Y aparezca la... El bicho ese Espero que os esté gustando mucho la serie A mí me está gustando mucho dentro de lo que cabe hacerla, ¿vale? El miedo dentro de mí Forma parte de la diversión del canal Y para mí Para mi regocijo personal Y... Si abre la puerta, claro, no puede pasar Vale Pues lo voy a dejar por aquí Creo que está correctísimo Estoy grabándolo todo del tirón, ¿vale? Porque me mola bastante No sé si voy a grabar el tercero del tirón Ok Pero nada Si es así Y os está gustando Dadle amor Like Comentad, gente Lo que queráis Un saludo Y hasta la próxima Hasta la próxima